Oh, 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 y la familia más flow lo desea, feliz Navidad, oh, oh, oh. Esto es Navidad más flow, y siempre lo cogemos slow, no somos maniquí, pero siempre andamos en flow. Pásame ese rombo que la vaina se prendió, el corillo te destina y el hengibre se encendió. Navidad, Navidad, linda Navidad. Once meses, yo esperé, yo quiero disfrutar. Navidad, Navidad, linda Navidad. Once meses, yo esperé, yo quiero vacilar. Eso yo no fumo, pero si lo pasa lo pateo. Hasta antes la villina y le quitaron el trineo. Vení a traerme una bomba que yo le vi encargado para explotarnos por necio, me río y le saco el deo. Los fuerces con el sello rapeándole para el cuello, nos estamos buscando lejos y ustedes mocosos pollo en los bolsillos, las tutumas de camello. Treinta y uno bajamos pelucho y ahora yo le presto a fello. Bajen para el bloque si ustedes quieren gozar, que el corillo está ready listo para despegar. No andamos en problemas, solo queremos gozar y que este año sea mejor que el que acaba de pasar. Muchas bendiciones les queremos desear, pónganse a trabajar y dejen de copiar. Ustedes no son malos, puse en su barrio a brillar, pero los mafros somos la baile y no se pueden comparar. Es tiempo de navidad, ya se siente la armonía, de un año que comienza y de este que termina. Es más flow se activaron y traemos un tema nuevo. A celebrar la navidad y esperar un año nuevo. Grandin con de la bebida, los lambones están llegando, nosotros no estamos gente, los que estamos disfrutando. Vamos todos a celebrar, ya llegó la noche buena, a la gente que se activa y que bailen este tema. Ah, 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 que bailen este tema, que bailen este tema. Ah, 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 que bailen este tema, que bailen este tema. Otra navidad, aquí están los niños, gracias a papá Dios por mantenernos dios. Muchas gozaderas de luna a domingo, siempre con el barco del mundo encendido. Otro año nuevo seguimos prendidos, siempre con el flow seguimos bendecidos. Ya somos famosos, mira que lío, nos tiran fotos de pre-penis. Navidad, navidad, linda navidad, once meses yo esperé, yo quiero disfrutar. Navidad, navidad, linda navidad, once meses yo esperé, yo quiero vacilar. Esta navidad no existen problemas, pásame ese romo que no quiero cena. En la calle prendidos nos llevan demas, nosotros en dinero y ustedes en problemas. Súbeme la bocina, baja pa' y teteo, si no tiene dinero, usted está feo. Estoy en la cima, de aquí no lo veo, no hay regalos, se pichó y trineo. Feliz navidad yo le deseo, en cuatro gomas y te saco y dejo. Te saco y dejo, 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 te saco y dejo. Llego la navidad, que felicidad, no estamos a 21 y yo debo la mitad. Fueyito me está bajando que le tengo que pagar, la mafro va haciendo planes pero yo aquí sin na'. Pongan el toque de queda que no tengo que entrenar, llegó la navidad, llegó la navidad. Pongan el toque de queda que no tengo que entrenar, llegó la navidad, llegó la navidad. Que no se te olvide y vine en la talera, que hoy andamos truchima, nacemos donde sea. Que no se te olvide y vine en la talera, que hoy andamos truchima, nacemos donde sea. Llego navidad, tiempo de hoy va el coquito, nos tomamos un ron y nos lo pasamos todito. Que suenen los quittipos y que prendan el arbolito, de tanto bebes romo, diablo me tiene ajito. Y ya estamos en la vida en esta noche de cuarentena, hable con la navidad, pa' que quita el toque de queda. Pásala tranquilo con mi familia entera y comiendo pila de puercos y pila de telera. Y ustedes te han quedado, por eso lo dejé en la suela, los mafros siguen activos, siempre la cartera llena. Y ustedes sin y uno como la boca de Chechena, tena, 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 se goza como sea. Mi flota uva y el tuyo no pasa, llegó la navidad y 24 pa' mi casa. Májalo coquito y a comer pila de pasas, me voy a poner una pinta que me mandole la grasa. Está quedao, loco siempre tú quieres y becao, como dijo John Blas, ah, reguinda. Tú pareces una percha que siempre te enganchao, loco, tú estás al lado, 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 tú estás al lado Que llegó la noche buena El tiempo de alegría El cenar en casa ajena Donde todo es que no lambea Y hace una sesión Cuando se mete la cena Se mete un pote ron Y después que se borracha Venga lío pa' sacarlo Tú le apagas la bocina Y tiene que entrar la pava Pero el tiempo es navidad Todos estamos en harmonía Pásamele par de vasos Pa' meternos par de freas Otra vez se te cuidita Haciendo de la suya Se roba un pollo al horno Y tiene un poco a la puya Y no fue que lo compré Es que yo lo estoy baqueando Estoy mirando a una vieja En el patio cocinando Ese tipo no chacea Vive siendo mavería Pa' ya llegó el año nuevo Esta navidad yo tengo lo mío Andamos en coro siempre prendío Comiendo uva evitando un lío Bajando coquito Baquendo lo mío Dame la paz y dime qué paso Si no tienes dinero Quédese en casa Tengo mi flow que está en la grasa Y cuatro días que no llego a casa Feliz navidad para todos mis seguidores Que siempre están conmigo Y todos son de los mejores Con comita, coquito Y la noche buena Ya yo estoy loco Porque llegue la cena Ustedes están clarísimos De lo que significa Estar unidos en familia Tranquilos en casito Los aneos de los Angie Randy y Canelo El coro completo Antes de descuidita En estas navidades Vamos a hacer las cosas bien Si mirar a quien Hay que hacer un bien Para que nos mire El Dios de allá arriba Feliz año nuevo Que Dios te bendiga Digo navidad Vamos a celebrar Prétame ese poste Que lo voy a entrenar Que está destapado Mira no relaje Fue ahora mismo Que vine y lo traje Y todos estos lambones Que han aparecido Están arreguindados Del bolsillo mío Somos los más flow Estamos encendidos Esta navidad No queremos líos No queremos líos Repito de nuevo Quiero desearte Feliz año nuevo No queremos líos Repito de nuevo Quiero desearte Feliz año nuevo Navidad Navidad Linda navidad Once meses yo esperé Yo quiero disfrutar Navidad Navidad Linda navidad Once meses yo esperé Yo quiero vacilar Yo Mami D más flow Jose más flow Lolo más flow Aneudi más flow Martín más flow Lohanji más flow Lohanji más flow Jensi más flow Lili más flow El Canelo más flow Nayeli más flow D.D.D.J. Styling produciendo Anderson más flow Janibel más flow Grimayli más flow Franklin más flow Randy más flow Randy más flow Jensi me dejaste Pero yo mismo me pauto La grasa Felicidades orde Philippines Man le dicing No me pavor Aneudi más Yolicidades Jensi a armor Jensi5 Ll esses Jensi 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 Ger dwa 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 Years Energy y Jensi 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 Gracias por ver el video.